Vamos a comenzar con el tercer panel que inicia la doctora Dilaura. La doctora Dilaura es la titular del juzgado de familia número 2 de este departamento judicial de Moreno General Rodríguez. Ha sido ex directora de la Federación Argentina de Conestos de Abogados, ex miembro de la Unión Internacional de Abogados. También ha sido ex vicepresidenta segunda de nuestro colegio. Es decir, la doctora, directora del Instituto de Derecho de la Familia. La doctora viene del ejercicio profesional, así que nos unimos un vínculo muy grande con los abogados. Bueno, y le queríamos dar presente también. La vamos a escuchar a la doctora. Bueno, quería hacer una aclaración en cuanto a Faka, directora del Instituto de Derecho de la Familia, no directora de Faka. Buenas tardes a todos. Les agradezco la participación a este espacio. Sé que han tenido un día prolongado, tal vez cansador, por ser viernes, fin de semana. Quiero hacer un encuentro dinámico, en la medida que ustedes realmente así lo quieran hacer. El tema que nos convoca es abogado... No, 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 perdón. Es decir, no es difícil. En realidad es Derecho del Niño, Niña y Adolescente. Trataré de no hablar del tema del abogado del niño, que se me pidió exclusivamente por este evento que le anunció la doctora Sartinelli. Pero bueno, yo creo que todos conocemos, esencialmente, cómo está el basamento general y desde cómo comienza y cómo se fue desarrollando toda esta temática y evolución del gobierno del niño. Pero justamente antes de ingresar con lo que estábamos de esto, están bien estos encuentros porque si bien conocemos lo que dicen las convenciones, los tratados, las leyes, en la práctica diaria y el quehacer, la realidad, que nos convoca todos los días, realmente se presentan situaciones en donde conviene esto de reunirnos para ver en esta situación en particular cómo la abordamos, cómo realmente podemos buscar una solución en pro de esta protección que tienen que tener los niños. Sabemos que el camino que recorrieron los niños hasta llegar a esta modernidad reconoce dos secuencias. Una primera y un anotinato total en donde no era reconocido como tal y crecía, se incluía en la vida del adulto, nunca se le conocían las mismas condiciones como tal y así seguía. Y una segunda secuencia, segunda etapa, en donde prácticamente duró hasta mediados del siglo XX, en el siglo pasado, en donde prácticamente estuvo fundada la nominación de los hijos. Después de la segunda mitad terminó la convención y ahí aparece todo, una renovación, un reconocimiento escandaloso para esa época o para lo que venía sufriendo toda esta evolución, revolucionario. Pero llevó algunos años, por eso digo que todavía hoy, a pesar de tantos años de tanto conocer la letra de la ley, todavía hay cuestiones que ameritan un diálogo, un debate, un conocimiento, la ampliación de ciencias que estén abordando y ayudando a poder desentrañar realmente esa problemática y darles la respuesta más adecuada. A veces no es la más correcta, pero en el momento por lo menos es la que sabemos que es la que corresponde. Entonces, con la convención hay un pleno reconocimiento de sujetos de derechos. Los niños son personas completas en crecimiento. Es decir, que no, lo único que tiene, le falta tiempo para llegar a ser un adulto. Por lo tal, hay que reconocernos como personas. Parece absurdo que esté diciendo esto, pero cada tanto aparece alguien que dice, ah, es un niño, como que menosprecia, menoscaba la opinión, la presencia de ese niño. Y sobre esto, que nosotros estamos en estos lugares, por suerte privilegiados, en donde podemos tener la posibilidad de acceder a un reclamo concreto, que esto no continúe desde el lugar que estemos, realmente es un gran compromiso. Y, bueno, hay que cumplirlo. Entonces, sabemos que la convención declara como sujeto de derechos, por lo tanto, las normas son, de orden público, renunciarles e intransigibles, y no hay opciones, es a respetar y a salvo a respetar y a reconocer. Sabemos que se basa en el principio fundamental, que es el interés supremo, que fue el principal término que se adquirió, hoy lo llamamos interés superior, o mejor interés, pero en realidad, yo creo que suena más importante y impacta más, entender que es el interés supremo que tiene el niño, como principio fundamental en toda situación. Que no lo voy a decir, todos lo conocemos. El derecho a ser oído, y el del cual hoy me gustaría conversar con ustedes un poco más profundamente, y la autonomía progresiva. Estas tres cuestiones no tienen que faltar nunca, pero es que una cuestión que ustedes tengan en la profesión, que tengamos nosotros en los juzgados, cuando aparece el nombre del niño, aún sin que sea un reclamo concreto, sino a percibirlo desde ese lugar, de cuál es ese lugar que tiene que tener, si es que no lo tiene. Entonces, sabemos que el niño es portador de derechos desde las primeras etapas. No podemos estar superstitando de que su opinión, su expresión, tenga un determinado tiempo de avance en la vida para que se lo considere como tal. Desde que nacen aún antes, y hoy la ciencia, todos sabemos que está muy avanzada en este aspecto, situaciones vividas por ese FD en gestación, repercuten en su vida posterior. Por lo tanto, el respeto tiene que ser desde los primeros inicios en la etapa de la vida del clima. Ya desde ese momento, él tiene capacidad para comprender, para elegir, para decir cuáles son sus preferencias. Esto es lo que tenemos que prestar atención. Así que, sujeto de derecho con capacidad para opinar, no esperar que la localice, porque sabemos que es desde cualquier forma de expresión que se comunica a los niños. Tal vez sea muy curto lo que diga, pero a ver, no habla, pero llora, tiene frío, y esto realmente está demostrando que está eligiendo no tener frío, está eligiendo poder, está eligiendo una voluntad, la cual debe ser respetada. Viéndolo así, exagerándolo, me parece como que nos estamos llevando a ese supremo interés que debemos tener en cuenta. Vamos entonces a la Convención. La Convención dice, en el artículo 12, caracterizar al niño en condiciones de formar su juicio propio, es el derecho de expresar la opinión libremente y que se ha tenido en cuenta su opinión. A ver, parecería que si no tiene condiciones de formar su juicio, no estaría en condiciones de dar el derecho a ser óbido. No es así. No hay límite de edad para reconocerlo. Y esto es en todos los ámbitos. Si bien ahora vamos a ver que el Código de Mijos nos está marcando varias edades, no está excluyendo la posibilidad en otras. La dictadura de la 1661 en ese momento dijo que no hay ninguna excusa para no escuchar al niño, ya sea directamente o indirectamente. Es decir, la escucha puede ser por sus representantes, por sus profesionales idóneos, por los medios que sean necesarios para que esa expresión, como venga, como sea, no verbal, no estoy refiriendo a expresión verbal, la expresión de una voz ya emitida de la manera que lo pueda hacer, sea puesta en conocimiento al ser de mi lenguaje. Como sujeto activo, aunque no participe, no estoy hablando de sujeto activo participación, porque tal vez ahí tengamos que hacer como una apreciación muy particularizada en los términos de que estamos acostumbrados a hablar como profesionales de la, como abogados en general, o como jueces, cuando hablamos de parte, de sujeto activo o sujeto procesal. Y aunque el sujeto, en este caso el niño siempre es parte, porque si estamos hablando de una cuestión que no afecta directamente, es la parte involucrada que tiene, a quien tiene que darse esa protección. Por lo tanto, actúe directo o directamente es a él a quien están dirigidos estos. Entonces, no hay límite de dar para formarse un juicio, la forma de expresarlo. Si la madurez y el desarrollo que tenga ese niño o joven va a ser un elemento fundamental para que esa opinión sea graduada, sea tenida en cuenta en la graduación que corresponda al momento de emitir eventualmente una resolución. ¿Se entiende? Bueno, por eso les digo, el Código Civil se ha hecho. El Código Civil prácticamente tomó convención, todas las leyes que estaban en los 13.098, 26.00, y las transformó en el Código. Así que aquellos que venimos haciendo de derechos de familia desde años, no nos fue lo de dos, son muchas cuestiones, que ya hoy tenemos que tan ordenadamente, por capítulos y ampliados, de los principios, siguen siendo prácticamente lo mismo. Y mucho más atrás. Por eso, el artículo 26 dice que tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial y participar en las decisiones sobre esa persona. En todos los procesos. ¿Qué proceso? En todos. En todos, si te lo afecte directo o indirectamente. Tiene derecho a ser oído. Yo, en lo que lo digo a la disarmiento de la lucha, a la responsabilidad de la mental, la delegación de la responsabilidad de la mental, que en todos esos casos, es necesario que el niño evita su opinión. ¿Cuál es su posición o su opinión respecto de esa decisión que los alumnos están tomando y que está como... no está presente, pero está afectando directamente? El artesos de los segundos de la lucha que se le habla en la interpretación de la convención dijo que hay una secuencia. Hablar, participar y ser teniendo cuenta. Esas tres secuencias son las que involucran prácticamente todo el artesos de un niño en el proceso, fundamentalmente. Oír no es escuchar, pero incluye es la escucha. Oír al niño es una escucha activa, una escucha extensa, ahondar en los verdaderos sentimientos, en las intenciones, en la personalidad, en las motivaciones que puede tener ese niño, distinguir lo manifiesto de lo latente, distinguir de la voluntad libre, de la manipulación, de la influencia que puedan tener. No es sencillo. Porque estamos hablando, por lo general, de niños que ya vienen en una conflictiva. Una conflictiva que si bien no son ellos los que están siendo directamente autores de esto, sí están en el ámbito donde ocurre. Y la percepción de esa conflictiva no sabemos cómo va a ser. Va a depender de la historia de ese niño, del escenario donde se desarrolló, de la personalidad de ese niño, y del momento en que está atravesando. Entonces, la escucha es... Hay que montarla, digamos, aquel que lo escucha tiene que montar todo una situación de que quién es este número que estoy escuchando hoy con esta historia que me traen y cuál fue la historia de ellos. Entonces, poder determinar exactamente esa voluntad o esa intención que tiene nos va a poder hacer discernir exactamente cómo está parado frente a ese conflicto ese niño o qué necesita para que esa opinión que estamos buscando de ese ámbito y voluntaria que a lo mejor puede parecer a lo mejor. no serlo. Y por otro lado, es importante que se escuche y esté circunscrita al conflicto concreto de ese momento. Porque un niño puede demostrar madurez y desarrollo en un momento dado de su vida, no estoy hablando de edad, en un momento dado de una situación de su vida y en otra situación no o en otro momento no. Entonces, no dar. Por eso decimos que la edad es un parámetro que no tiene que definir la madurez que pueda tener el niño. Porque puede estar afectando tanto ese conflicto que la madurez y el desarrollo que puede tener en otras áreas de su vida no la pueda desarrollar en esta por la emoción, la emotividad o la afectación que produce en él directamente. Por eso lo escucha y es muy importante desde ese lugar. Bueno, yo dos circunstancias con respecto al derecho del niño a ser oído y no por preocupado por cierto en los de el Departamento Judicial de Moreno de la Rodríguez pero me ha pasado que en un proceso en varios en realidad reinteres internacionales todos me negaron que el derecho del niño a ser oído hasta que tanto insistí que finalmente la juez ordenó la Cámara Gésel se hizo una Cámara Gésel y se escuchó en 19 años se produjo la Cámara Gésel al otro día la doctora Jai de la Cámara Gésel de la Corte sacó una resolución que dice atento no haberse cumplimentado con el reglamento de la Cámara Gésel capitalino desglócese la Cámara Gésel y se acabó la opinión del niño es decir antepuso un formalismo un procedimiento al escuchar el niño entonces y no me ha pasado en un solo proceso sino en varios que la justicia nació en la historia entonces digo está precioso como palabra el derecho del niño a ser oído pero después de la práctica uno se encuentra con resoluciones de este tipo esa es la primera por estas situaciones que plantea ironizar es que les decía lo que al principio a pesar de los años a pesar de tanta lectura de todo esto y de confesos y charlas todavía tenemos situaciones como esta es decir que no es el pano que sigamos conversando sigamos teniendo conciencia no solo de la importancia y respeto de ese derecho sino en qué forma lo estamos realmente reconociendo y respetando es decir lo dice el código realmente en todas las cuestiones de familia las formas en ellas que son flexibles justamente porque estamos hablando de personas adultos y no y jóvenes y eventualmente mucho más que están en menos desarrollo en situaciones de conflicto y que muchas veces es necesario arbitrar otras medidas y otras regiones que no están determinadas ni el primer organismo no le están usando la búsqueda de la solución y la búsqueda de conocimiento de la realidad es importante acaba de haber un fallo últimamente de una restitución internacional que la escucha lo establece y protopone también la escucha del niño es una a ver hay dos soluciones bajo menores de unidad donde no se ha escuchado el niño es fundamental es sujeto de derecho tiene derecho si tiene derecho de ser escuchado mucho más cuando no sabemos si el chico quiere o no quiere pero el joven quiere ir o no quiere ir directamente le descartamos y le anulamos el derecho porque a nosotros nos parece que no por otro lado lo convocamos y no quiere venir porque no es una obligación no quiere venir a ver a mí me preocuparía lo que no por empezar que le andaría si él guíde esa voluntad y ver por qué él lo preocupa puede ser que no en este momento no con la escucha directa en una audiencia puede ser a través de algún profesional del equipo o algún tercero de su confianza o que venga acompañado por alguien de su confianza siempre se ha que buscar la manera de que pueda ejercer el derecho y si no quiere por qué no quiere no obligarlo entrando con la fuerza pública tampoco no estoy hablando de eso pero me preocuparía que no quiera venir entonces el tema de la escucha bueno y este último fallo que sabemos que las cuestiones de la sustitución internacional son de cumplimiento y de compromiso estatal y el caso era que los chicos no lo le terminé de leer pero prácticamente eran chicos adolescentes que hace algún tiempo estaban bien acá y tenía el padre de la restricción el padre dice a ver yo tengo mi padre mis abuelos mis hermanos todo acá no importa quiero quedarme acá con mi madre mi padre viaja todo el tiempo y está en España y yo no quiero ir y está puesto en duda a ver esta voluntad expresada en el niño y la responsabilidad del Estado porque sabemos que hay una convención internacional que hay que cumplir ok creo que no quedó resuelto pero es para empezar a pensar realmente el peso que está teniendo y que va a seguir teniendo porque no hay realmente total conciencia de los jóvenes del ejercicio de aquellos que podrían hacerlo por la madurez y el desarrollo que tienen vuelven a estar haciendo nosotros vemos o ustedes mismos en la profesión están viendo que no hay muchos chicos de 16 años que vayan de 18 en algunas ocasiones que vayan a hablar y a querer hacer una consulta no hay conciencia entonces esa conciencia o por lo menos por lo menos la información de que tienen derechos para hacerlo hay que empezar a comentarlo digamos con el conocimiento pleno de cómo se caerse con quién se caerse y de qué manera y demás yo en el juzgado tengo una satisfactoria práctica con esto porque una vez muy contrariamente a lo que vos decís era una niña muy chiquita un año y medio el abogado se enojó porque era una experiencia que no había tramitado en su totalidad en el juzgado tenía que tomar una decisión de hacer la sentencia ahora con última medida solicito de entrevista con el niño muy enojado porque diga Tago por un periodo muy corto es el que le digo quiero saber a quién y de quién estoy hablando cuando veo de la sentencia quiero ver de qué se trata quién es y aunque no hablen la veo yo las expresa veo la relación que tiene con su madre veo hay muchas otras cuestiones que uno no sabe hasta que no lo ve como parte y que son de mucha la sentencia y con los chicos por lo general de un poquito más edad vienen solos porque vienen se hablamos ellos dicen lo que quieren como quieren de la forma que sea jugando viviendo además tenemos una troca bastante interesante y les digo que yo puedo pedir cuando quieren vienen solos hoy te voy a visitar y yo te quiero gozar y una vez también viene hacerle denuncias de situaciones que pasan y a veces esto es una discutiva en el otro año me voy a decir cuando mi abuelo se anunció la carrera y me está cuidando a mi primita y no la puede avisar entonces mi primita a ver qué hacemos cómo me vas a ayudar o sea que a lo mejor el adulto no me lo dice no te lo dice pero digamos para ella es pura preocupación ella veía que los adultos no estaban tomando ninguna medida y ni me lo cuenta ok situaciones como esta son interesantes porque puede ayudar a la resolución del caso pero por otro lado está creando esta conciencia que he pedido de que los niños sepan que puede tener un lugar un espacio donde no va a ser escuchado atendida sus necesidades de alguna manera y respetado como sujeto se les está respetando su subjetividad y si no podemos respetar la subjetividad si no lo buscamos avanzarnos mínimamente yo te reconozco cuando te veo este tema de las audiencias también es interesante y ustedes como abogados ya lo van a ver en el discurso pero el contacto con el niño tiene que ser por supuesto muy atendido a la situación particular de ese niño podemos hablar de un niño que está involucrado o le afecta un cuidado personal o estamos hablando de un niño en un abrigo sabemos que de antemano sin decir demasiadas cuestiones son historias posiblemente muy diferentes posiblemente muy diferentes con lo cual toda la situación para el niño que crea por gran pequeño estrés mucho más en aquellos que ya tienen convivencias así por eso es nuestra responsabilidad crear un clima en donde pueda expresar esa opinión que sea distendido más formal con palabras sencillas que puedan entender unos tracen muy largas depende de los generales pero por lo general si estamos hablando de niños por años de 11, 12 años uno supone que puedan tener una oración completa pero por su historia por su falta de estimulación por su trayectoria vital o su vivencia no lo tiene entonces no va por hecho nada sin antes saber con quien estoy conversando es decir esto es respeto hacia la personalidad de niña y el respeto por lo que voy a hacer por él para que me pueda entender y que podamos buscarle la solución a estas necesidades que en la mayor parte de las veces es donde nos convocan por lo tanto cuidar mucho esta situación tener entrevistas frecuentes en lugares donde se sienta cómodo donde se proponga tener para el conocimiento de la cuestión también tener contacto con los familiares con los amigos para conocer un poco esa misma historia como viene siendo la vida bueno ¿alguien más alguna otra pregunta? no si no sé la situación en particular de Moreno General Rodríguez yo lo tengo de Quilmes y trabajo en general en zona sur respecto de la escucha del niño seguimos manejando situaciones donde ante reclamos por ejemplo de cuidado personal o de régimen de comunicación habiendo acuerdo de partes se le habla el acta del acuerdo se le pasa a ser incapaz de la toma de conocimiento bien el visto buen y su homologa bien el chico no se escuchó nunca y por la vez porque se los hiciste ni cumplimiento porque el que no quiere representar ese régimen de este acto combinado con antes es el propio chico ese acuerdo hasta podría ser dichado en unidad porque el chico es parte necesaria en el acuerdo y se lo tuvo como un tercero ajeno el tema es que a veces se distorsiona por el cumple de trabajo por el acuro hasta las mismas partes estas que se tienen a colocar y como están visitando audiencias yo les decía en su plato para qué una audiencia si yo la nena ni ni sabe hablar a veces la rutina ni la vorágine judicial lleva a decir bueno paso para el asesor el asesor lo vio hace el contralor y demás y que sucede el tema fundamental está que las partes lo propongan es el plan de parentalidad tiene que estar firmado también si lo duro a mí la policía si tiene una edad suficiente para emitir la opinión o que manifiesten la parte que participó del plan de parentalidad justamente la parte de la mesa acomoda su propia agenda parece el plan sin tener en cuenta la agenda es verdad lo que sucede es que la realidad es que la tercera duda es demologar de que dice a cuando usted alguna situación se puede convocar a una audiencia charlar con los niños participaste no participaste está de acuerdo no está de acuerdo qué pasa también es muy delicado porque frente a la disputa de los padres las niñas no tienen demasiada o tienen la postura muy tomada en virtud de la influencia de uno de los progenitores o no tienen emitirlo por el conocido síndrome de doble ya no quiero que ninguno de los dos se enoje conmigo porque yo los quiero los dos digamos entonces estamos diciendo que muchas veces estas cuestiones tienen que estar en muchas decisiones tienen que ser tomadas en compañía del equipo técnico que me permite que va a poder ver estas cuestiones mucho más delicadas que están subyacentes en algunas cuestiones y que son fundamentales gracias a Dios que tenemos la posibilidad de que tras un acuerdo con lo que así se puedan plantear incidentes porque entonces estamos queriendo corregir lo que no se hizo antes lo que no debe hacer pero hay una opción yo quisiera tomar o retomar lo que decía recién tampoco pertenezco a esta jurisdicción yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires y siempre tuve claro que el derecho de familia es un derecho de los clientes un año en la vida de un niño no es lo mismo que un año en nuestra vida ojalá se pudiera conseguir que los tribunales tuvieran los recursos como para acceder a todas las familias que llegan en alguna situación de conflicto pero todos sabemos que esto es imposible hoy es imposible ahora hay cosas que si son posibles y que yo desconozco cual es el motivo por el cual no se implementa en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo donde yo trabajo el mismo código procesal que utilizamos en los en los temas de familia es el que se utiliza en los accidentes de tránsito en las ejecuciones ¿está en elaboración el código de familia procesal de familia no está en elaboración sí sí pero hace cuándo no tenemos no tenemos cámaras de apelaciones en temas de familia es la misma cámara acá hay una cámara con una sala dispensada yo coincido totalmente con el el derecho gracias con el derecho gracias ahora en lo que creo que también tenemos que poner un poco el ojo es en quien a los ciudadanos nosotros nuestros tribunales no tienen objetivos especializados para oír al momento ustedes tienen juzgados con competencia en la familia pero a los niños se sustituen el cochejuez el secretario y el empleado que lleva la causa con suerte el profesor no es capaz en provincia gracias a Dios tenemos el pueblo de familia donde tienen equipo especializado y en el barrio es mucha fuerza lo sé lo sé y me contan pero a lo que voy es a ir y estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de escucharnos lo que creo que tenemos que poner en la cintura es la calidad de esa escucha porque de esa calidad va a depender el resultado el interés superior del niño en muchos casos lo único que es es un concepto vacío que se utiliza para decir lo que yo creo que es bueno para el niño es su interés superior y esto no es así usted está objetivando los derechos los derechos y las garantías del niño y creo que son derechos y garantías objetivos lo que pasa es que si el niño no las reclama que la hija bueno justamente lo que veníamos hablando es esto primero que el niño que está en condiciones el niño tiene capacidad para comprender como si no antes de lo va adquiriendo la dureza y va entendiendo esto yo lo veo en la más práctica todos los días no voy a marcar cuáles edades pero hay niños que de corta edad que tienen una claridad de lo que uno les está hablando porque lo primero que les pregunto es saber dónde está para qué estamos digamos ubicarlo un poquito a ver que me saber un poco cómo percibe ese lugar es importante cómo lo está viviendo ese encuentro y qué le han dicho antes de venir porque de pronto al no saber mañana va a salir al juzgado va a salir de lo puesto yo no lo sé entonces quiero percibir cómo él vive ese momento a partir de ahí empezar a abordar los motivos del encuentro pero siempre victimizarlo porque yo sé que en algún momento digamos de algún momento es difícil porque hay judicial y ser una cuestión es porque los padres no han podido entre ellos resolver no estoy o por el banco de un acuerdo estoy debatiendo un cuidado personal entre los padres y el cuidado de un acuerdo es decir el conflicto lo fue llevado a ese lugar indirectamente este chico es víctima de esto entonces no quiero re-victimizarlo en ese encuentro en donde yo pretendo conocerlo para resolver la cuestión entonces es cierto que la preparación es fundamental y eso es cierto que a veces y hay muchos adultos involucrados en los procesos donde les cuesta mantener separar su propia susceptibilidad de la situación es verdad porque muchas veces con el afán de protegerlo se lo está re-utilizando entonces el respeto del encuentro es saber quién sos qué sentís y qué te pasa ahora que estás conmigo que te pasó antes porque estamos acá es todo un trabajo y un tiempo que hay que tomar o sea que a veces es lo que falta también el tiempo y el espacio apropiado para que eso sea pero los equipos técnicos también colaboran mucho en esto a veces cuando la situación no es no es muy conflictiva o es muy dedicada lo hacemos digamos primero tocamos de que haya la mirada que es posible para que se sienta tranquila pero se sienta como observado en un lugar de exposición pero si es necesario es con la intervención de una psicóloga que a lo mejor tuvo un encuentro con ella donde estuvo en su 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 jugando con los chiches en el piso con lo cual ya tiene una predisposición diferente ya la conoce y no es la doctora tal de Gaby y Vivi entre otros o es Pato que son las chicas del jugado donde en principio tiene que sentirse cómodo por lo menos cómodo para que pueda hablar esto es prestar atención y respetar justamente ese sujeto cuando ya es un poco más grande y lo pueda pedir por eso digo la conciencia de que venga que tenga una experiencia positiva que quiera volver a hablar con con alguien del jugado porque fue escuchado fue reconocido y quiera volver esto lo transmite y así de alguna manera porque somos nosotros los que estamos llevando a esto no son los chicos la cuesta de los adultos nos cuesta hace tiempo ya que estaba con ellos y todavía nos sigue costando saber porque lo he escuchado muchas veces los chicos nacieron a los adultos los chicos le dan miedo no hay miedo cómo tratarlos cómo llevarlos cómo contestar entonces es más fácil decir que al arte lo hablés o entonces hablábamos de esta segunda etapa del siglo pasado bueno tenemos que formarnos pero todos 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 los que estamos con esto tenemos que estar y por eso está bueno el debate está bueno el encuentro está bueno las experiencias que nos va a demostrar yo no quería hablar de la abogada del niño pero bueno vamos a hacer para mí es una muy nueva muy experimentada en este momento para los abogados mismos los abogados así están que acomodan yo sé en un montón de cuestiones una de las cuestiones que planteó el foro a nivel provincial es que en este debate se pudiera tomar también en cuenta el rol del abogado del niño dentro de los que vos digamos las preguntas por lo menos no, yo no tengo problema yo lo tenía previsto porque a ver está tan chicago que no podemos hacer el programa con lo del colegio pero como esto tiene una mirada provincial que te surjan preguntas porque esto estaba pautado antes bueno el rol del abogado del niño es fundamentalmente la asistencia del niño patrocinio del niño nada más que esto no podemos nada más otra cosa donde tenemos el tutor especial donde tenemos el profesor con otras funciones todo con funciones diferentes pero con un objetivo que es la protección del niño y el cumplimiento de sus derechos entonces el abogado lo que hace es asistirlo a aquellos niños que tengan intervención en un proceso ya sea en forma activa o no porque la escucha el escuchar al niño no implica que tiene que participar activa y autónomamente en el proceso no siempre se va eso va a depender de la madurez y el desarrollo del niño como el código lo establece mucho en el articulado con 13 años con 16 o demás ya marca edades o a los 10 en el caso de un proceso de adopción en el caso de situaciones de adoptar ya marca precisamente pero no es excluyente de otras circunstancias incluso en el en el 261 lo dice el 261 que es un artículo para tenerlo en cuenta y si sosé nos indica que dice que los actos cometidos por los niños menores de 13 años son considerados un voluntario y después dice que es involuntario el acto practicado de un sujeto de 13 años sin perjuicio de los establecidos de disposiciones especiales eso me está diciendo que 13 años menos de 13 años es involuntario y después el 639 inciso lo dice de manera que una determinada actuación de una persona menor de 13 años puede ser considerada como llevada a cabo con discernimiento suficiente considerando sus características psicofísicas actitudes y desarrollo es decir que marca una edad por si se supone que a esa edad delimina ciertas características o ciertas circunstancias de un desarrollo biológico común pero no voy a descartar que si tiene menos de 13 años podemos constatar que esa autonomía progresiva ha llevado con madurez y desarrollo que ese acto ha sido efectuado con discernimiento por eso digo que es importante lo que decías en cuanto a la preparación es decir hay que determinarlo esto entonces el abogado del niño es un yo en mi caso particular considero un accidente importantísimo importantísimo porque lo que podemos hacer nosotros en ese espacio esa audiencia que tiene su tiempo pero a veces no es lo suficiente el aporte que posee el abogado del niño que está mandado a asistirlo y a que se le respeten los derechos que se cumplan los derechos de la comprensión es la protección integral del niño esa es su función pero el trabajo que tiene que hacer previo es intenso la transmisión de esto es importantísimo es importantísimo porque de hecho por experiencia en el juzgado hemos visto que ahora está pasando esto o porque los los escritos llegan tarde y la solución es también porque ellos funcionan esto entonces viene el abogado pasó esto estaba con la tía sacó con la madre pero esto fue ayer porque lo decidió y lo tengo en el momento y se pueden tomar o por lo menos asistir las necesidades que pueda surgir o no en ese momento entonces el contacto la confianza que pueda el respeto hacia ese niño yo cuando viene a la audiencia les pregunto si tuvieron porque muchas veces no da tiempo y no se conocían en el niño o en el abogado y están en la audiencia entonces les pido si quieren charlar antes de entrar como para que el abogado también pueda expresar alguna situación o pueda defender esos derechos o una cosa en otra ocasión pero si hubiera tiempo la designación y la audiencia es importante acercarse al niño conversar conocerlo conocer a los padres porque la actuación de la abogadía es independiente de la actuación de los padres pero por lo menos conocerlos para ver de qué manera ellos están diferenciando de niño o por lo menos están manipulando situaciones de mucho interés como para valorar realmente esa actuación del niño aunque sea de muchas cosas y darle la verdadera dimensión sí por allá de la otra yo estaba por preguntar sí yo contesto al departamento de los padres Zamora y allí dos cuestiones una anterior que era con la del abogado del niño con respecto al derecho que el niño tiene a ser juzgado que está en la normativa internacional que debe ser yo consideramos obligación del juez o del juzgado de que el niño sea juzgado no, es un derecho al niño el derecho del niño no del juzgado pero bueno pero sigue el juzgado de la normativa eso lo escucha eso voy con adhiero a lo que decía el doctor Sánchez que muchas veces cuando se trata este tema de comunicación de hijos previo homologar yo digo que debería porque lo he propuesto y no me ha dado resultado se ha escuchado ese niño o sea se ha tenido en cuenta su voluntad porque muchas veces no habla delante de los padres pero sí quizás hable delante del psicólogo o delante del juez y pueda permitirse de ser realmente su voluntad y que sea escuchada porque muchas veces esto fracasa estos recuerdos que hace los padres pero vos lo pediste que lo detrasaron pero vos tenés elementos para pelear sí, sí obvio puedo operar esto va a durar quizás cuatro meses en cámara pero no tenemos una cámara especializada en el cuero que quizás consulte a los puestos de primer entrar si estamos en el mismo en el mismo y con respecto al laboratorio de niños también me ha pasado que no es muy bien presentado porque me ha pasado con niños que tienen tres y cuatro años y me han dicho que bueno que el asesor protege de los derechos entonces me han rechazado la figura de la población esto es un eterno debate desde que salió la reflexión de un externo de la directora del INDEP que viene a representar los hijos porque dicen si no existe la paz eso no puede mantener hacerlo por cualquier razón por el tercer obligación de la responsabilidad o por el conflicto se controla eso es total especial pero el asesor hoy la reforma la principal es la complementaria la principal no está y la complementaria pero es la de controlar y asistir el asesor muchas veces lo convoca a su despacho independientemente del expediente por cuestiones que quiera saber tiene la obligación de hacerlo, de interactuar, de conocerlo y también de ofrecer un espacio permanente cuando lo quiera hacer entonces pero la figura es bonita son tres funciones distintas con un solo objetivo y en todo está como lo tiene el orden público lo que pasa es que depende del departamento judicial bueno, depende de los abogados también si no, una vez había pasado siempre de acuerdo y mencionar el tema del abogado del niño y claro sí, gracias bueno bueno por favor vamos a hacer una preguntita más porque si no la doctora no va a terminar su exposición y o sea está bien me pregunten bueno bueno, a ver eso no está bien yo no está no está listo y o sea no es más muchas veces se ir con el equipo técnico ya es complicado o sea no me refiero acá o no sé eso yo me acuerdo cuando refiero a profesión en el principio lo hice implementar y hubo mucha resistencia mucha resistencia por el desconocimiento de la aplicación realmente de llevarlo efectivamente a la práctica yo creo que hace tantos años esto debería haberse superado si me permite doctora doctora había cuenta de los avances tecnológicos que existen en la actualidad yo veo que se están implementando los jugados civiles la oralidad encima se pueden filmar en los penales también yo diría que no sería también algo transparente tratar de ver si se puede llegar a poder aunque sea la entrevista entre el juez o el asesor filmarse cosa de estar documentado el fallo o incluso hasta usted se estaría validando en las filmaciones no me parece que estamos hablando del sustento fundamental estamos primero el derecho a la actividad el derecho a la privacidad ahora doctora si usted tiene duda de esa entrevista porque dice como para asegurarnos no sé qué hay que asegurarnos no es que lo voy a la apariencia doctora la apariencia sí a ver la apariencia que tiene ahí está el asunto es que a veces nos encontramos por ejemplo con un chico que lo tuvimos en el estudio y después vemos la declaración con el informe que nos aparece del equipo técnico y el estudio dijo blanco y el informe dice negro entonces el informe parece tendencioso a una determinada forma de llevar la causa del juzgado si está grabado esperá esperá además del lenguaje verbal el lenguaje para verbal el lenguaje gestual habla más en situaciones de chicos entonces si esto se puede grabar con una simple cámara una webcam y un CD eso queda para nosotros para ir a cámara para que lo consulte en el letrado es la misma entrevista para todos después uno podrá hacer la interpretación el juez de un lado el abogado del otro según cada quien sus conveniencias podrá hacer la interpretación pero la lectura o la digamos la grabación es la misma para todos porque muchas veces los dichos en la audiencia no quedan plasmados en un actor por la privacidad o si y queda reservado entonces pueden pedir para las partes igual que los informes técnicos que ustedes decían hay informes que no están en el medio de un lado en el tapo de un video pueden pedir y pueden tener acceso claro no, no espero que todo la oportunidad vamos a ir por orden acá la doctora no, porque yo a la colega nosotros somos de San Martín doctora y yo trabajo mucho en San Martín hace muchos años y además formamos parte con la doctora y con la doctora que es la directora del instituto la doctora y la secretaria del colegio y recibimos constantemente en el consejo directivo solicitudes de designación de abogados de niños y está funcionando a lo mejor usted tuvo una mala experiencia pero no es déjame terminar déjame terminar ahora yo te escucho pero en el departamento judicial de San Martín está pleno el tema del abogado de mí y nosotras somos muy defensoras de eso así que si tuviste mala experiencia te invito a hacer la denuncia a la comisión de administración de justicia porque lo que se diga acá yo no sé pero si va a la comisión de administración de justicia va a ser tratada la comisión y por nosotros en el consejo es más charlando con otros abogados porque yo hago San Martín mi hermano o sea somos mi hermano trabajamos conjunto ella es en Moreno yo hago San Martín y o sea hablando con colegas es más con la abogada compartimos la oficina ella también es abogada de niños que es en San Martín y me dice que no tuvo ninguna designación cuando yo le digo que yo estoy acá en Moreno y la verdad es que yo tuve los 20 o sea hay una diferencia nosotros está funcionando el registro ya tenemos 52 dos designaciones y hasta la Cámara Civil nos ha pedido la designación de abogados de niños quizás fue tu experiencia denunciarlo porque si no nos enteramos pero usted es la riqueza de estos encuentros ¿no? de ese cambio de conocimiento de formación y yo creo que falta que podría un largo camino que andar con esto es que no tuvo la buena voluntad del colegio lo que digo es que está jugado está jugado más chulo está jugado bajo el punto de vista del colegio y la gente todos sabemos que esto responde a la realidad tanto el dirigido como las cuestiones que los demandan son de una dinámica terrible entonces tanto los abogados y todas las personas que están involucradas tienen que estar en salud conocimiento contacto información y capacitación porque es muy amplia la ganancia que hay que abordar cuando se trata de asistir a un niño y joven y en la conflictiva en que se encuentran que muchas veces el efecto de esa conflictiva no es la misma que tienen los adultos o no es la misma de forma de asumirla con lo cual exige una mayor preparación de información permanente que es bueno esto es un contigo avance en todos los en todos los departamentos judiciales doctora yo considero que quizás nos olvidamos de un instrumento un profesional muy importante en la vida del niño que es a partir de la sexualización primaria es el docente que comparte con él muchísimo tiempo y que no se toma en cuenta quizás que podría acompañar al niño y ayudarlo en el ambiente adecuado para hablar porque en el colegio dicen todo bueno yo le estaba diciendo que el abogado tendría que tener contacto con esta personas que están en contacto con él porque ahí se puede de mucha información incluso de cuál es la conducta la actitud que tienen ella nosotros recibimos muchísimas denuncias de docentes de situaciones que ellas toman conocimiento mucho antes que sus padres como padres carlan y que son creo que los pocos que se animan a la inicia porque los vecinos nos lo robieron pero nadie lo hace el amigo el tío no lo hace y a veces no nos escuchan yo ahora también porque soy de esta lo denunciamos quizás por miedo o no se quieren interiorizar y no contigo en el camino cuando vamos a la dependencia bueno tenemos la dependencia administrativa que también es un lugar muy interesante como para plantear situaciones y que lo escriba mucho antes de judicializar hay unas cuestiones que no tienen por qué llegar al país y si las soluciones al mejor de la red de situaciones de organismos que tienen se podrían hay mucho mucho que trabajas y hay muchas personas con mucho compromiso en esto también tenemos que ser los reales ¿no? porque hay falta de recursos de todos lados que es muy lamentable para poder seguir pero bueno al entrar los recursos se corresponde y seguir teniendo lamentablemente lo que estamos decimos familia sabemos que es un camino bastante con bastante contrario y ahora acá en el gobierno somos tres añitos tenemos nada nada para todo la vida es mucho mucho capital y consistiva no es para poder decir la comunidad es mucha consistiva y consistiva muy diversa por las culturas por muchas culturas que se entrelazan donde también es importante ¿no? lo que tiene forma naturalizada en una cultura donde se está aceptada y a ver hablar y hacerles entender que esto no es lo que debe ser sobre la autoridad el imperio que le ponen esos parques cuesta mucho pero le necesito trabajar con esto pero yo junto al niño al pobre a él hay que que él sepa que lo tiene que entender y dónde puede ir para que se ha escuchado y que se ha respondido ¿qué tiene? cuando viene el asesor él hace esto acá tenés la psicóloga la abogada la actual abogada que podés comunicar que le hagan el teléfono llamada porque todos los chicos hoy en determinada tienen teléfono celular digamos crearles esa independencia esa autonomía de que cuando usted se vea sin protección del abogado que puedan ellos hacerlo o acudir aquí yo creo que es un árbol muy, muy llanquino muy difícil una pregunta dos más sí cortita yo quería preguntar bueno primero le quería comentar a la doctora acá que bueno yo soy abogada de niños y trabajamos tranquilamente bastante bien desde ya hace unos cuantos años pero todavía encontramos un poco de resistencia a la hora de tomar la audiencia al niño de que el abogado pueda ingresar la abogada de niños me refiero ingresar sí no lo dejan estar en la audiencia presente mientras que el profesor sí quería saber cuál era su mirada al respecto porque justamente hablamos de la claridad y tiene que haber hay transparencia y por ahí no es necesario grabar la audiencia sino simplemente cuando fuera estar presente porque nos pasa que tenemos entrevistamos al chico al niño o al niña que bueno para el cual fuimos designados y tenemos esa confianza que logra con uno porque por lo menos en lo personal son varias las que tenemos antes de llegar a la audiencia también nos informamos en el colegio con otros parientes o sea hacemos un campo un estudio de campo bastante amplio antes de llegar a esa audiencia entonces conocemos bastante detalladamente qué es lo que siente ese niño qué es lo que verdaderamente quiere más allá de lo que los adultos dicen y después nos encontramos que va la audiencia y no podemos ingresar y después termina siendo otra cosa lo que supuestamente el niño quiso es una partida yo voy a hablar de los titulares al contrario para ti es un gran colaborador en la audiencia porque si se dio el tiempo previo necesario para ese contacto ese intercambio que debe haber es muchísimo más de lo que yo puedo ver en ese momento o con tremenda mucho más de lo que yo tengo en la causa porque yo llego y tengo la causa tengo todo escrito y yo les digo esto es una fecha quiero que le cuentes vos te quiero conocer entonces a mí es muy importante lo que me puedan decir los abogados y siempre y es más casi nunca tiene que ser una cuestión extrema una cosa de muy en el momento pero si no nunca se entrevista con el niño sin el abogado y sin el asesor puede no estar el asesor pero el abogado sí entonces yo creo que son formas de ver formas de valorar para mí es un plus dice el abogado porque va a escuchar a lo mejor cuestiones que sucede que no lo escuchó antes y que surgen en la audiencia que puede ayudar a ese compromiso y esa asistencia que tiene el abogado para peticionar o para incluso muchas veces tenemos entrevistas antes o después de la audiencia para que comentar cuestiones que tienen que ver con esto con el niño y que no era un poco oportuno ni prudente decirlo delante de él pero bueno está pasando esto a ver qué hacemos pero yo digo para mí es un gran colaborador y la especialización y la atención y la asistencia y ahí abogado que realmente hay que sacarse un empleo abogado para el niño cómo llevar adelante y con qué compromiso asumen ese rol realmente es importante una nota bueno vamos a terminar con el doctor Sánchez a la pregunta doctor la consulta es la siguiente el código autón prevé que la asistencia de equipo técnico es exclusivamente la de juzgado se podrá consultar un perito de la lista cuando se trate de alguna especialidad que no tenga el equipo técnico ahora nos encontramos muchas veces con que tenemos chicos que vienen con un año y medio de terapia psicológica por conflictos familiares de separación violencia etcétera y van a una entrevista de 15 minutos con el equipo técnico donde no hubo un test de Vendor no hubo un test de Rochel nada una simple entrevista con un sistema lúdico y sacan un informe que echa por tierra un año y medio de terapia y no aceptan siquiera los informes del psicólogo lo viene tratando ni los citan como para ampliar me parece descabellado digamos que ese tipo de entrevista que no llega a ser una pericia no se puede infundar como tal es un ratito que lo conoce por la capacidad y por la preparación que tienen detectan muchas porque son auxiliares del juez ellos aportan situaciones o puntos de vista o enfoques de la situación que nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo entonces es muy importante la opinión de ellos pero en nuestro caso y voy a hablar por mi cuando hay situaciones realmente muy puntuales o realmente muy tremendas hasta tienen entrevistas y encuentros con los psicólogos tratantes del niño o pedimos una tercera opinión al dar al gutier según la problemática que sea bueno lo que pasa no deja de ser un foro provincial donde estamos buscando las realidades que pasan a nivel provincial entonces dejamos sentado que nosotros tenemos las jueces en nuestro departamento que han sido matriculadas y tienen otra apertura digamos previamente a todo lo que es la situación pero está bueno que quiera hacerla porque se está acabando de esto vamos a sacar el mismo foro va a sacar conclusiones y va también a hacer peticiones para que algunas cosas cambien respecto de esto también por ejemplo en los casos de abrigo que realmente son terribles algunas situaciones los encuentros con el servicio técnico con el equipo técnico y el servicio local o el servicio son frecuentes porque a veces no es dictar bueno vamos a Eduardo vamos a un estado de otra vez nada más es la vida de ese chico y el futuro de ese chico y a lo mejor no están dadas las condiciones para tener tan claro qué hay que hacer porque hay un tiempo que cumplir es fundamental la opinión de todos los intervinientes en un momento determinado la coincidencia o a ver la forma de seguir abordando o corregir esto o buscar otras alternativas otras estrategias se enriquecen con estos intercambios que hay y también con el juez digamos yo el contacto que tengo con el equipo es permanente hay una situación determinada y yo ya ya tengo un poche de informe cuando sí tengo que tomar mi audiencia es decir no estoy esperando a tener la fila yo ya estoy sabiendo lo que ellas percibieron más todo lo que tengo más lo voy a tener cuando entrevista en línea entonces es un panorama bastante y si no se define en ese momento porque todavía hay que dar situaciones sin determinar seguiremos trabajando pero en conjunto esto es lo que hay que hacer y si hay que sumar a terceros que puedan aportar también habitualmente son de malo bueno debería ser porque a mí le digo que enfurrece muchísimo todo eso en la actitud y la situación para tomar una decisión que es de mucha responsabilidad quería comentar que nosotros como colegio participamos de la comisión de Colproba y esto fue algo que se habló no en esta sino en la anterior y bueno a nivel provincial es importante que esto quede en las conclusiones porque no se da en toda la provincia de Buenos Aires y eso es periós y lo rico que cuenta la doctora que se siente estamos trabajando de reforma del código de familia y Colproba no hubo consenso para poder sumar las pericias externas fuera de la que corresponde al equipo técnico solamente para especialidades que no estuvieran cubiertas por el equipo pero si no el equipo es Dios y después el equipo técnico hay que modificar el código provincial el código de provincia no te permite pero esa rigidez en las formas no siempre se confiere que hay flexibilidad en el proceso de familia justamente porque se dan situaciones también es peligrosa la flexibilidad no digo que no pero también la rigidez porque hay cuestiones que con esa rigidez no podemos buscar la solución que quedar ya sea en los tiempos ya sea en la calidad de las situaciones de la falta de información en la necesidad de apertura con otras disciplinas porque son muchas las problemáticas que se puede llegar a abrir cuando hay un problema bueno en particular yo soy consejera de familia en la etapa previa comentaba que convoco abogados cuando veo que hay algo de crack en el conflicto de sus padres y que notan no solamente damos el equipo técnico sino que ellas mismas me concesan cuando tienen que ir de forma externa nosotros hacemos lo mismo y es probablemente tenido en cuenta el informe externo en el tema si nuestras consejeras le proponen antes de continuar vamos a hacer esto y las partes con cien derechos se suspenden por tiempo y vamos trabajando con ciencia digamos no porque hay que respetar un plazo o porque sigo cerrado porque una de las partes que conviene cuando hay un niño en el medio o un joven esto tiene que ser tirado desde el problema bueno vamos a agradecerle a la doctora Aguilaura por un aplauso